Niña de 5 años ve a su hijo de sus padres en Tijuana. Mientras circulaban a bordo de un vehículo junto con su hija de 5 años de edad, una pareja fue blanco de un hombre que sobre el boulevard Federico Benítez, en el municipio de Tijuana, Baja California. La menor, quien iba en el asiento trasero del auto, resultó ilesa y se bajó de la unidad para pedir auxilio. Los sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la pareja y lograron huir del lugar. Segundos después de la pareja en redes sociales, se viralizó la fotografía de la pequeña sobreviviente, quien logró huir de la zona y solicitó resguardo a testigos. La zona quedó acordonada por elementos de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes.